Nos acompaña ahora Jeff López, que es una vieja amiga, bueno, una amiga de mucho tiempo. Una amiga que también es vieja. El que estudió su licenciatura con los otros conocidos en la capital de ciencias desde el tiempo, luego obtuvo su doctorado en el propio interés en el Imperial College, trabajando en la Optia Cuántica y Provincia. En su experiencia postdoctoral en Gile Estáncias, en el Perimiter, en Gaston, en la Universidad de Oxford, en el Mansfield College, y ahí tiene una reta de tal, más a la Universidad del Pumbo. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad de Nautica, y su campo de información, que es la Universidad de Nautica, es Información Cuántica de Nautica. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Rocío, en especial a Pablo Barberis, que ya llegará pronto por organizar el curso y por... Una invitación medio invitada, pero Rocío me dijo que me puedo invitar cuando yo quiera, así es que le tomé esta vez la palabra y le avisé que venía para acá, y ya muy amablemente con Pablo organizaron este curso. Y bueno, lo que quería hacer era darles como un saborcito de lo que hago y del campo. Obviamente con el número de horas, pues no da tiempo porque lo que hacemos sí involucra muchas técnicas matemáticas que son bastante, pues bueno, no sé si diría complicadas, pero digamos que tienen lo suyo y no da tiempo en tan pocas horas. Pero lo que sí quiero es darles un saborcito de las cosas. Tengo aquí, ay, ¿con cuál se sigue sin...? ¿Estas flechitas de aquí? Sí. ¿No? ¡No! ¡No está funcionando! ¿Sabes qué? Cuando apachurro las flechitas se cambia aquí algo, pero no hace eso. No, se cambia, se cambia de monitor uno a dos, pero no se mueven las... Ahí dice, ¿cómo puedo mejorar la pantalla? Pues con que funcione, ahí sí. A ver, ven hasta un tantito. ¿Qué opción escogiste aquí hace rato que funcionó? Yo creo que con que le piques aquí. ¿Tal vez cerrar eso? Sí, yo creo que... Tal vez solo hay que cerrar eso. ...correcta, ¿no? Ahí está. Ah, ok. Ahora sí. Bueno, aquí están mis datos. Voy a... De hecho quería preguntarle a Rocío si hay la posibilidad de subir unas notas a algún sitio internet, porque como les decía, voy a hacer todo, la verdad, muy superficial, pero las cosas en detalle las tengo en unas notas, entonces las podemos subir y ya pueden tener acceso y si les interesa y ver con más detalle las técnicas, lo pueden buscar ahí. Y bueno, pongo mis datos. Bueno, quiero empezar agradeciendo toda la ayuda y la contribución de mi grupo. Este es el grupo que teníamos hace unos meses en Viena, pero me acabo de mudar de regreso. Yo estuve tres años en la Universidad de Viena y vengo de regreso a mi plaza permanente en Nottingham, entonces el grupo está un poco desintegrándose, ya varios de los estudiantes terminando, pero mucho de lo que voy a presentar, sobre todo el miércoles y el viernes, son cosas que he hecho en colaboración con mi grupo. También quiero agradecer a una lista larguísima que tenemos de colaboradores que nos han ayudado desde lo fundamental. Voy a contarles cosas que hemos hecho desde el 2005 hasta ahora, entonces hemos tenido ayuda de muchas personas y bueno, ahora sobre todo nos estamos involucrando mucho con experimentalistas, lo cual pues nos da a todos muchísima emoción porque yo creo que no hay una manera de sentirse más satisfecho como teórico que trabajar cerca de gente que está haciendo los experimentos, ¿verdad? El curso que doy, en el cual está inspirado este minicurso, lo di varios años en Viena, lo que hago es empezar con una introducción de información cuántica y metrología y luego tocar en algunos temas relevantes de la relatividad general la teoría cuántica de campos en espacios curvos y luego nos vamos a ver con mucho detalle cómo podemos calcular el enredamiento en el espacio-tiempo plano y curvo y hacemos todo eso usando un formalismo matemático del cual voy a hablar un poco más en detalle el miércoles que se llama el formalismo de la matriz covariante que es poderosísimo. Gracias a este formalismo matemático hemos logrado hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora entonces lo quiero introducir, digamos y bueno, ya de ahí nos vamos al tema de cómo podemos de manera práctica guardar información en sistemas cuánticos y usarlos tanto para cosas como teleportación o criptografía pero también en metrología cuántica que es el último tema que a veces en el curso ya no me da tiempo de dar pero como ahora es en lo que nos estamos enfocando más sí voy a hablar bastante de eso sobre todo el miércoles y el viernes entonces bueno, este es el curso largo y aquí lo que traté de hacer fue como irme tocar un poquito sobre todo pero de una manera bastante superficial entonces voy a empezar con una motivación a contarles porque creo que es interesante y de hecho importante que empecemos a considerar efectos relativistas en la información cuántica y va a ser una introducción bastante larga una motivación bastante larga porque es la parte que me gusta más y creo que es lo importante para un curso como este entender, digamos, en dónde están las cosas les voy a hablar de los últimos experimentos que se están haciendo en el espacio con información cuántica y también experimentos que son muy precisos y cómo estos experimentos nos están llevando ya a escalas donde los efectos relativistas empiezan a ser importantes entonces bueno, voy a pasar bastante tiempo en eso luego voy a mencionar y ver de manera muy básica enredamiento cuántico y teoría cuántica de campos en espacios curvos y cómo podemos definir sistemas en ese sentido el miércoles vamos a ver un poquitito de metrología cuántica y este formalismo matemático del cual les estaba hablando que es súper útil y vamos a hablar también de cómo podemos describir el campo de fonones de un condensado de Bose-Einstein usando teoría cuántica de campos en espacios curvos entonces luego todos estos ingredientes son los que usamos para ya hacer diferentes aplicaciones o responder algunas preguntas fundamentales en, digamos, en el overlap de la mecánica cuántica y la relatividad general hoy les voy a hablar de lo que llamamos información cuántica relativista que digamos que fue como comencé yo a trabajar en todo esto son cosas en las que trabajamos hace 10 años pero les quiero platicar un poquitito de eso como una introducción y el miércoles ya me voy a enfocar más en lo que estamos haciendo ahora que es la metrología cuántica relativista y en especial les quiero platicar de una propuesta bastante locochona que tenemos para medir ondas gravitacionales usando un condensado de Bose-Einstein y así de, digamos, increíble que suena quiero dedicarle toda una hora y media porque me interesa mucho todos los comentarios y perspectivas de todo el mundo va muy bien ya llevamos como casi dos años y medio que lo propusimos y hasta ahora no hemos encontrado ningún problema fundamental con la propuesta y de hecho ya hay experimentalistas les voy a contar de ellos también de punta que ya están empezando a preparar sus sistemas para medirlos y también hemos logrado que entre dinero para empezar a construir el detector entonces, bueno, para mí es lo que más me gusta de mi trabajo y quiero enfocarme bastante en eso y el viernes voy a hablarle un poco de relojes cuánticos relativistas yo creo que el tiempo es un tema muy interesante sobre todo cuando uno está pensando en régimes o en escalas donde los efectos cuánticos y relativistas empiezan a, digamos, a ser importantes juntos y hay, bueno, unas hay muchísimo trabajo en relojes cuánticos son los relojes que tenemos que miden el tiempo con mayor precisión y a mí me interesa un poco entender cómo, por ejemplo, si tienes un reloj cuántico en un satélite cómo el movimiento del satélite inclusive cómo el espacio-tiempo que está en el que se mueve el reloj puede afectar el ticking del reloj entonces ahora estamos ya por terminar un estudio que nos dice cómo la curvatura del espacio-tiempo puede hacer que la manera en la que hace clic el reloj cambie y es un tema que a mí me parece muy bonito y ese lo voy a dejar para el viernes ¿qué dice? una imagen, ok a ver es que esto no me aparece aquí en la pantalla entonces le tengo que adivinar ah, que la imagen estaba muy pesada bueno, pues la era cuántica todos sabemos que estamos ahorita en la era cuántica en cuanto a, tal vez todavía no comercialización que ya está comenzando eso también pero sí en cuanto a investigación llevamos más o menos 20 años aprendiendo cómo usar propiedades cuánticas como el enredamiento o los estados aplastados para hacer un gran número de tecnologías y bueno, a mí una de las cosas que me parecen más emocionantes de este tiempo es que estas tecnologías cuánticas ya están llegando a escalas donde los efectos relativistas empiezan a ser importantes han avanzado muchísimo y debido a esto tenemos tres puntos que empiezan a ser importantes uno son aspectos prácticos digamos que tienen que ver con correcciones que tenemos que hacer a nuestra descripción teórica de los experimentos la posibilidad de incorporar nuevas ideas ahora usando relatividad para hacer nuevas tecnologías y también el poder encontrar respuestas a preguntas fundamentales cuando yo estudié el doctorado en el Imperial College y cuando llegué yo quería hacer óptica cuántica de hecho en esos tiempos estábamos todos aquí muy emocionados porque se empezaban a hacer estos experimentos que ahora les dieron premio Nobel a Harosh y a David Wineland por poder manejar sistemas cuánticos de una partícula con mucha precisión acababan de pasar esos experimentos lo cual yo estaba haciendo astronomía y eso me hizo cambiar y decir no, no, no esto se está poniendo muy bueno y quiero estudiar óptica cuántica y me fui al Imperial College a trabajar con Peter Knight que era uno de los líderes en este campo pero cuando llegué ahí ya todo el mundo estaba convertido a la información cuántica entonces todo el mundo me empezó a decir no, no, no tienes que trabajar en este tema porque las partes de computadoras cada vez se vuelven más, 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 más chicas y para el 2020 aquel entonces era el 2000 se predicó ay, cómo se pasa el tiempo qué horror uff, volando y nosotros que seguimos todos igualitos ¿verdad? increíble sí, bueno pues entonces para el 2020 se predice que ya si seguimos con esta tendencia vamos a estar en las escalas cuánticas entonces tenemos que aprender a entender cómo se procesa la información usando sistemas cuánticos y estos tres puntos vuelven se vuelven importantes el primero son aspectos prácticos yo diría que si estamos pensando en hacer computadoras de la manera clásica procesar información de la manera en la que siempre hacemos pero ahora nuestros sistemas son cuánticos pues vamos a empezar a tener errores porque no estamos usando una teoría que describe bien las escalas con las que estamos trabajando que es lo que está empezando a pasar ahora con los experimentos en el espacio ahorita les cuento de eso la siguiente es la posibilidad de hacer nuevas tecnologías ahora que empezó la gente a pensar cómo vamos a usar sistemas cuánticos para transmitir información como usando teleportación transmitir información de manera segura que sería la criptografía y hacer cómputo bueno pues podemos podemos ahora usar propiedades cuánticas que no venían al caso antes como el enredamiento cuántico o los estados aplastados para hacer todas estas cosas de manera más eficiente o inclusive o sea la teleportación no tiene un análogo clásico inclusive hacer cosas nuevas que no se podían hacer en el mundo clásico y eso es lo que la información cuántica es usamos propiedades cuánticas para hacer cosas mucho más interesantes o más eficientes y claro todo esto motivó mucho a la gente y metió dinero al campo y lo que nos ha permitido es entender la mecánica cuántica muchísimo mejor me acuerdo ahorita pasé enfrente de la oficina de Luis de la Peña con quien tomé mecánica cuántica la primera vez y me acuerdo que nos decía bueno la mecánica cuántica describe ensambles de partículas no tiene sentido pensar en un solo átomo y por eso me emocionó mucho estos experimentos porque de repente Harosh ya tenía un solo átomo y bueno era obvio que íbamos a poder responder muchísimas preguntas que no se podía antes gracias a estos experimentos entonces el digamos toda la intención de construir una computadora cuántica y todo esto nos ha llevado a entender el enredamiento cuántico por ejemplo muchísimo mejor bueno pues como les decía y como les voy a mostrar en las próximas diapositivas ahora estos experimentos se han desarrollado tanto y han avanzado tanto que ya llegaron a regímenes donde los efectos relativistas empiezan a ser importantes entonces estas tres preguntas otra vez son relevantes cuando yo empecé a trabajar en información cuántica relativista fue justo después de terminar el doctorado hice un postdoc en el Perimeter Institute y mis compañeros trabajaban en gravitación la verdad me dio muchísima envidia lo que estaban haciendo porque yo no pude llevar relatividad general llevé ¿dónde está? Chagén llevé relatividad especial con Chagén que me encantó y me acerví todavía le sigo sacando jugo a eso bueno pues me encantó pero yo ya había tenido un cambio había hecho la tesis con Débora en el Instituto de Astronomía ya me había cambiado óptica cuántica y ahora me gusta la relatividad y pensé no, no ya es demasiado arriesgado porque no trato de digamos de mezclar las cosas un poco y la verdad estaba yo muy ingenua y no me estaba dando cuenta que estaba haciendo algo nuevo y lo cual yo creo que hay veces es muy bueno que pasen las cosas así la ingenuidad nos puede llevar a lugares bastante buenos pero también fue una época un poco difícil porque me costaba un poco trabajo justificar lo que estaba haciendo cuando yo estaba diciendo bueno estoy viendo efectos relativistas en la información cuántica la mayoría de la gente tenía un poco como que la actitud de estás haciendo cosas muy exóticas y para qué por qué estás haciendo eso porque no sé me imagino que la gente pensaba estamos apenas entendiendo cómo usar enredamiento cómo usar propiedades cuánticas para hacer cómputo para hacer teleportación y demás los efectos relativistas son muy pequeñitos y complican mucho la cosa por qué molestarse en aquel entonces así eran los experimentos de teleportación los hacían en un laboratorio en una mesa como de dos por dos digamos metros y entonces yo les decía bueno pero todas las implementaciones de información cuántica absolutamente todas usan fotones y los fotones son objetos relativistas no existe tal cosa como una aproximación no relativista a un fotón claro usamos propiedades que no son relativistas del fotón la helicidad y obviamente funciona porque nuestros experimentos nos muestran que funciona pero yo siempre sentía como que nos estamos perdiendo de algo porque los fotones tienen propiedades relativistas y tal vez podríamos usar estas para hacer cosas interesantes y sacar un protocolo nuevo que funcione gracias a la relatividad o usar la dilatación del tiempo la contracción del espacio para hacer algo interesante entonces digamos eso era la justificación y ahí más o menos iba la cosa pero la vida me ha hecho las cosas más fáciles en el 2011 el grupo en Viena liderado por Anton Salinger hizo una demostración de teleportación cuántica a través de 144 kilómetros en las islas canarias y bueno pues este es uno de los motivos por los cuales me fui a Viena tres años porque ahora como les voy a mostrar en un momento estos experimentos cada vez se hacen a distancias más y más grandes y bueno pues empecé a trabajar con el equipo de Salinger y Rupert Wussing en tratar de proponer experimentos para entender el overlap de la mecánica cuántica con la relatividad general aprovechando todo este desarrollo tecnológico increíble que hay en el 2014 el grupo de Paolo Villoresi que está en Padua hizo la primera transmisión cuántica a un satélite lo que hicieron es que prepararon un estado aplastado aquí en la tierra lo mandaron al satélite que tenía como un espejo y se regresaron llegaron a detectar fotones de regreso no hicieron algún experimento de enredamiento ni nada así pero se consideró la primera transmisión de un estado cuántico a un satélite luego en el verano del 2016 un grupo en China mandó el primer satélite completamente dedicado a tecnologías cuánticas los experimentos que se habían hecho antes bueno con Paolo y también hay un grupo en Erlangen que hace otro en Waterloo hay varios grupos en el mundo que trabajan en esto usaban satélites que estaban hechos para otras cosas y digamos que pedían prestados ciertos el satélite de cierta manera y trataban de adaptar las tecnologías del satélite para tratar de hacer algún experimento como el de Paolo por ejemplo pero ya este satélite se construyó con con la idea de hacer experimentos cuánticos de hacer criptografía cuántica y también buscando la posibilidad de aprender algo sobre la relatividad general este grupo trabaja también con el grupo de Viena con el grupo de Anton y bueno han hecho cosas muy sorprendentes estoy segura que los han oído porque han estado por las noticias por todo el lado pero bueno ya hicieron teleportación cuántica a través de 1200 kilómetros como ven esto está creciendo va rapidísimo y también ya hubo un experimento de teleportación entre una ciudad china y Viena y de hecho hay el observatorio donde se hacían estos experimentos estaba justo arriba de mi oficina es muy emocionante y se ve así todo muy normalito nada espectacular pero es muy bonito saber que están haciendo esas cosas así tan cerquita bueno estos experimentos han también atraído el interés de muchos otros grupos y hay muchos planes de experimentos experimentos que se están llevando a cabo ahorita lo que están haciendo Anton y Rupert Wissing en Viena es parte de un proyecto más grande que se llama el Space Quest que bueno cuando se introdujo el proyecto la idea era hacer teleportación y criptografía cuántica usando la estación internacional espacial también hay otro proyecto que se llama Space Optical Clock Project la idea ahí es llevar relojes cuánticos a satélites porque bueno obviamente medir el tiempo de manera muy precisa tiene aplicaciones en todas nuestras tecnologías está también otros proyectos que tratan de entender por ejemplo cómo cómo se hace la condensación en un condensado de Bose Einstein en condiciones de microgravedad entonces hay un grupo en Hannover que se dedica a mandar condensados de Bose Einstein al espacio y también hay otros proyectos que tratan de entender el principio de equivalencia usando sistemas cuánticos y ver si hay algún cambio o no en el principio en estos demostraciones del principio de equivalencia si usamos átomos en vez de los experimentos más tradicionales pero bueno si nos vamos al espacio y hacemos este tipo de experimentos con satélites sabemos del GPS que empiezan a ser importantes los efectos relativistas todos tenemos GPS en el teléfono en el coche o lo que sea y tiene una precisión digamos de centímetros y esa precisión se logra gracias a correcciones debido a la relatividad general de hecho algo súper interesante que ha pasado en los últimos años es que nos hemos enfocado muchísimo en explotar en usar efectos cuánticos y desarrollar efectos cuánticos pero la naturaleza es cuántica y relativista y hemos ignorado y dejado a un lado por completo la relatividad general y digamos lo que estamos tratando de hacer en mi grupo es decir no vamos a usar eso también y nos va a permitir llevar esta revolución tecnológica mucho más allá si lo hacemos así entonces bueno pues si empezamos a hacer experimentos ahora en el espacio pues tenemos que empezar a entender cómo el movimiento de los satélites la dilatación del tiempo cuando transmitimos información de un satélite a otro o a la tierra cómo se modifican las propiedades cuánticas si tomas en cuenta que el espacio-tiempo alrededor de la tierra es curvo y demás bueno pero estamos llegando a estas escalas donde les digo que se vuelven importantes los efectos relativistas no sólo por estas distancias enormes pero también en experimentos en la tierra experimentos otra vez dentro del laboratorio el efecto casimir dinámico se trata de tener dos espejos o uno también podría ser que se mueve cerca la velocidad de la luz y si tenemos por ejemplo el campo electromagnético en el vacío debido al movimiento de esta condición a la frontera se excitan partículas del vacío cuántico digamos y bueno pues obviamente es un efecto súper interesante pero no se había podido medir en el laboratorio ¿qué es lo que se mueve a la velocidad de la luz? bueno no a la velocidad de la luz pero digamos a velocidades relativistas el espejo ¿no? la condición en realidad la condición a la frontera el espejo increíble que pueden mover algo macroscópico no, 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 no no lo mueven ahora voy a eso voy a eso voy claro porque lo más rápido que podemos mover algo la aceleración yo creo que es 10 a la 18 metros sobre segunda al cuadrado no sé los experimentales que me corrijan pero hasta ahí más o menos creo y si tú mueves un espejo a esa velocidad creas dos fotones en la vida media del sol no creo que vaya a pasar eso así a un este para pedir un grant ¿no? entonces el grupo de Chambers de Pearl Delsing lo que hizo fue en lugar de usar un espejo que no puedes mover muy rápido es usar campos que crean la condición a la frontera y bueno ha sido muy controvertido a mucha gente no le gustó y dijeron no esto no es no es un espejo no es el efecto casimiro dinámico yo no sé yo tengo otro punto de vista yo creo que el Viral and Davis digamos el libro de texto nos dice que el movimiento de una condición a la frontera y la condición a la frontera se puede implementar de muchas formas diferentes una es un espejo pero yo creo porque si uno es creativo y lo hace con un campo no vaya a hacer lo mismo de todos modos no vamos a poder mover un espejo a esas aceleraciones así es que creo que hasta el momento es lo mejor que podemos hacer y de hecho bueno ellos hicieron su experimento en el 2011 y salió a primera plana en el periódico en París el grupo de Pearl Dancing demostró el efecto casimiro dinámico en el laboratorio y bueno estamos nosotros con él tenemos mucha suerte de que está haciendo alguno de los experimentos que propusimos es los relojes cuánticos que les contaba que nos interesa entender como el movimiento del reloj y de hecho si el reloj está en el espacio de tiempo curvo se puede simular de esta manera en su laboratorio y estamos trabajando con él también la persona el postdoc que estaba haciendo el experimento en aquel entonces se llama Chris Wilson y se fue a la Universidad de Waterloo y acabo de sacar un artículo con él en el que implementó en el laboratorio usando circuitos superconductores que es el sistema en el que demostraron estos este el efecto casimiro dinámico en el que nosotros propusimos que si movías las condiciones a la frontera de cierta manera bueno a velocidades es un tercio de la velocidad de la luz lo que logran hacer en el laboratorio puedes implementar algunas compuertas cuánticas y crear estados ¿cómo se traduce cluster? Cúmulo cúmulo ok si estados suena bonito son unos estados que son altamente enredados y se usan para hacer cómputo cuántico entonces están muy de moda porque son un recurso universal para cómputo cuántico y nosotros mostramos que con ciertas digamos cierta manera de mover las condiciones a la frontera se podían implementar estos clusters estos estados cúmulo y acabamos de sacar un artículo en el QuantPH pero todavía no está publicado lo mandamos y en esas andamos respondiendo a referís pero si es también bueno uno de los primeros resultados experimentales que tenemos de nuestras propuestas al ratito va a volver a salir porque creo que lo iba a comentar más adelante y ya me adelanté bueno pero mi manera digamos que me emociona más de cómo están llegando los experimentos a regímenes relativistas con precisión a mí me parece así de hecho el punto más importante hace hace algunos años tenía yo esta inquietud de usar sistemas cuánticos para medir curvatura del espacio-tiempo para medir parámetros del espacio-tiempo y cuando primero lo platiqué con mis colegas relativistas se super atacaron de la risa carcajadas así de mí porque me dijeron ¿cómo crees? estás loquísima o sea en esas escalas el espacio-tiempo es plano no vas a ver nada es imposible que funcione lo que no sabían mis colegas es que estos experimentos de Wineland que le dieron el premio Nobel relojes cuánticos tienen relojes que tienen una precisión increíble como pueden ver entonces si tú tienes esa sensibilidad esa precisión pues el espacio-tiempo empiezas a ver que de hecho no es plano en esas escalas pequeñitas ya empiezas a ver que es curvo y de hecho no es nada más idea nuestra encontramos que Wineland había hecho exactamente un experimento para demostrar eso el experimento se publicó con dos relojes cuánticos separados 33 centímetros y demostró que había dilatación del tiempo a esas distancias ahora sus relojes son muchísimo más precisos y ya con unos cuantos centímetros un centímetro podríamos ver que el espacio-tiempo no es plano y este es un punto importante porque en principio puede funcionar un detector de ondas gravitacionales usando un sistema tan pequeño lo vamos a hacer usando un condensado de Bose-Einstein que son 10 a las 7 partículas en digamos 100 micrometros y de alguna manera se pueden imaginar que cada una de estas partículas es un reloj cuántico y las pones juntas y entonces llegas a precisiones increíbles tanto así que se puede ver una onda gravitacional en esas escalas así de pequeñitas pero bueno en eso sí nos vamos a ir en detalle el miércoles hoy vamos a aprender algunas técnicas para poder ver eso la metrología cuántica es un área que se ha desarrollado en paralelo con la información cuántica y la idea es usar enredamiento cuántico más bien estados aplastados y algunos estados cuánticos para estimar parámetros con muchísima precisión digamos cuando hacemos de mediciones en la mecánica cuántica lo primero que nos viene a través es operadores cuánticos si queremos medir posición o momento aplicamos un operador de von Neumann y con eso medimos pero hay algunas cantidades físicas de interés que tal vez nos interesa medir que no están relacionadas a operadores sino que son parámetros que aparecen en el hamiltoniano como podría ser el tiempo la magnitud del campo magnético la magnitud del campo gravitacional y demás entonces la metrología cuántica lo que nos da es una estrategia de cómo medir estos parámetros con gran precisión entonces lo relevante en este caso sería el estado inicial podemos preparar nuestro sistema cuántico en muchas posibilidades de estado y entonces de estados iniciales entonces la cosa sería encontrar cuál es el óptimo cuál es el mejor estado en el cual puedo preparar mi sistema para medir este parámetro con mayor precisión luego viene una transformación que es el que codifica el parámetro dentro de mi hamiltoniano y de mi estado por ejemplo si tuviera yo un spin un medio puedo pensar en empezar el spin en una superposición de arriba y abajo tal vez hay una superposición más conveniente que otras y luego pues empieza el spin a interaccionar con el campo magnético y eso va a digamos codificar dentro del estado la magnitud del campo magnético por ejemplo ya que dejamos que el sistema evolucione por un tiempo hacemos una medición pero ustedes saben que en la mecánica cuántica podemos hacer mediciones en muchas bases diferentes la metrología cuántica nos va a ayudar a encontrar cuál es la base más adecuada entonces hacemos todo un proceso de optimizar el estado inicial y la medición para medir ese parámetro con mucha precisión al rato vemos eso un poco más en detalle bueno como les decía eso lo que nos lleva es a desarrollar el diseño de muchos sensores y hay mucho interés de llevar estos sensores a los satélites y queremos entender si digamos el movimiento de los satélites la gravitación y demás podrían afectar de alguna manera estos sensores o si podemos usar los sensores mismos para medir el campo gravitacional y demás entonces bueno encontramos que de hecho si hay un interés enorme por usar metrología cuántica para medir el campo gravitacional local y otros efectos de relatividad general y eso es porque bueno hay intereses económicos alrededor de eso enormes si nosotros podemos medir el campo gravitacional local con muchísima precisión podemos encontrar petróleo diamantes otros minerales también tendría obviamente aplicaciones muy importantes en la sismología y bueno también hay interés por ejemplo de hacer un mapa del campo gravitacional muy detallado para navegación para cosas así me imagino que habría intereses dentro de la astronomía también hay muchos muchos intereses uno que a mí me parece muy bonito que no es económico sino de entender la naturaleza sería si podemos medir los campos gravitacionales con tanto detalle a escalas pequeñitas sigue siendo la relatividad general una buena descripción en ese sentido entonces o necesitamos algo nuevo eso podría ser también muy muy interesante entonces bueno lo que yo he hecho en los últimos 10 años poco a poco es ir convenciendo a la comunidad científica que ya no podemos seguir describiendo estos experimentos sobre todo los nuevos usando simplemente la ecuación de Schrodinger y la mecánica cuántica no relativista sino que tenemos que hacer digamos una upgrade y ahora empezar a usar una teoría que incorpore la relatividad claro no tenemos la gravitación cuántica que sería yo creo que lo más fundamental lo más importante pero mientras si tenemos algo intermedio que es la teoría cuántica de campos en espacios curvos esto me recuerda a mí un poco cuando la óptica cuántica usamos una descripción semiclásica en la que se cuantizaba la materia pero el campo electromagnético se consideraba clásico y ya con eso se podían y bueno tal vez agregando ad hoc las fluctuaciones del vacío se podía explicar casi todo se podía explicar el efecto quantum el fotoeléctrico de hecho es bien interesante ¿saben que no se puede describir así? ¿para qué se necesita así la teoría completa? hay un efecto que se llama quantum bits que no se puede describir así pero creo que los demás se pueden describir casi casi solo con la descripción semiclásica más de manera doc claro no se explica por qué lo incluyes pero fluctuaciones del vacío cuántico a mí eso me inspira mucho porque me hace pensar que tal vez ok no tenemos la gravitación cuántica pero con la teoría cuántica de campos en espacios curvos tal vez no vamos mal entendiendo cosas en este sentido lo que hace la teoría cuántica de campos en espacios curvos es que considera un campo gravitacional uniforme no uniforme un clásico clásico este un background digamos y luego consideramos campos cuánticos viviendo encima de este espacio-tiempo y vemos cosas como si cambios en el espacio-tiempo cambios de la perspectiva del observador y eso producen cambios en estos campos cuánticos entonces es semiclásico en el sentido de que el campo que es el espacio-tiempo es clásico pero bueno incorpora la invariancia de Lorenz de manera natural y nos permite describir muchos de los experimentos de los que he estado hablando de una manera adecuada porque funciona para energías bajas que son exactamente las energías involucradas en los experimentos que estamos viendo ahora la teoría cuántica de campos en espacios curvos no ha sido demostrada en el experimento todavía yo creo que cuando se haga valería la pena tal vez un premio novel a eso porque bueno digamos la teoría cuántica de campos en espacios curvos predice la radiación de Hawking es una de las consecuencias también la creación de partículas debido a la expansión del universo digamos los más famosos serían también el efecto Unru que es plano pero es también de teoría cuántica de campos y el efecto Casimir dinámico digamos todos son hermanitos hermanitas de la misma teoría son predicciones de la misma teoría pero bueno ya estamos hablando un poco de qué difícil es demostrar este tipo de experimentos y debido a eso se ha hecho bastante popular un área que se llama yo creo que voy pero más lento de lo plan voy a acelerar un poquito es que estaba esperando a Pablo para entrarle ya lo bueno este bueno con la radiación de Hawking Jeff Steinhauer que está en Israel hizo un análogo de un agujero en realidad no de un agujero negro de una digamos catarata de un waterfall no es una métrica de Schwarzschild pero tiene digamos las características de un horizonte usando un condensado de Bose Einstein y dijo que había demostrado la radiación de Hawking yo creo que es un poquito exagerado porque no es un agujero no es una métrica de agujero negro es un horizonte y ha sido súper controvertido su resultado ahorita hay muchos grupos diciendo que no es cierto que está mal y demás pero bueno yo creo que podemos todos estar de acuerdo que ha habido avances en esa dirección importantes el efecto Unru no se ha demostrado todavía vamos a hablar de ese con más detalles se trata de cómo un observador que está uniformemente acelerado ve un estado térmico de partículas en el cual un observador inercial vería el vacío pero para tener un incremento de un grado Kelvin en la temperatura del campo se necesitarían aceleraciones de 10 a la 26 metros sobre segundo al cuadrado se ve dificilito ahora si está ya les había dicho que con un espejo de verdad moviéndolo a 10 a la 18 metros sobre segundo cuadrado veríamos dos fotones en la vida del sol no se ve muy prometedor todo este asunto ¿no? y bueno este otro colega de nosotros Chris Westbrook lo que hizo en un condensado de voz de Einstein es que simuló el universo en expansión y vio la producción de partículas no ha podido demostrar que son cuánticas pero si vio que se puede crear excitaciones en el campo entonces bueno este es un tema divertido interesante la verdad es que tal vez a veces nos emocionamos de más porque un análogo de gravitación no va nunca a falsificar la teoría entonces si logramos medir algo de todos modos lo único que estamos haciendo tal vez es viendo consistencias dentro de la teoría y también estamos viendo que bueno la gente es muy hábil para poder simular estas cosas en el laboratorio pero es importante encontrar una manera de demostrar teoría cuántica de campos en espacios curvos de manera directa y la propuesta de la detección de ondas gravitacionales si funciona sería una manera de mostrar la teoría es otra de las cosas que nos tiene motivados bueno pues digamos estamos todos convencidísimos ¿verdad? que hay que usar teoría cuántica en espacios curvos ¿qué podemos hacer con eso? bueno una de las cosas era el punto número uno se acuerdan de correcciones y aspectos prácticos bueno pues ahora podríamos irnos a este teleportación cuántica y criptografía cuántica y tratar de entender lo que les decía en un principio si el movimiento de los satélites si la gravitación si el espacio-tiempo curvo afectan la teleportación y la criptografía cuántica y los diferentes otros protocolos paradigmáticos digamos de la teoría de la información cuántica entonces bueno eso yo lo encuentro un poco aburrido porque de hecho cuando yo hablaba de información cuántica relativista mis colegas me decían ah sí sí la relatividad esas correcciones pequeñititas que casi no importan ¿verdad? y ves eso es lo que estás estudiando pues sí digamos ¿no? alguien tiene que hacer el trabajo sucio digamos pero bueno como les decía a mí me interesa más la parte de innovación y la parte de responder condiciones fundamentales pero creo que sí fue importante hacer estos estudios para enseñarle a la comunidad que ya en las escalas de los satélites que están usando hay efectos relativistas y que se tienen que tomar en cuenta entonces una de las cosas que hicimos fue estudiar teleportación y entender cómo el movimiento de Alice y Bob en la teleportación pues afecta el protocolo ¿no? si Alice y Bob están en movimiento la teleportación no funciona igual de bien y también le enseñamos que se puede corregir algunos efectos cuando se tiene un completo conocimiento del estado de movimiento de los participantes pero que inclusive hay efectos que no se pueden corregir entonces es importante digamos si estamos ya así a la Star Trek en las naves espaciales haciendo teleportación cuántica es importante saber que estamos en movimiento porque la teleportación no va a funcionar de la misma manera que funciona en un estado estático la otra cosa que hicimos es esto un poquito más futurista pero lo que sí ya está muy práctico es el análisis es el segundo artículo que hicimos de la criptografía cuántica porque nos tomamos los parámetros que se están usando hoy en día en estos experimentos en el satélite de hecho hicimos esto con Thomas Genevine que es la persona que está en Waterloo haciendo los experimentos en el espacio cuánticos y un segundo artículo que no puse aquí que ya está en la red también con Rupert Ursing que está haciendo los experimentos de Viena en los que demostramos que ellos lo que hacen es que preparan un paquete de ondas y lo mandan al espacio y la curvatura del espacio nosotros mostramos que la curvatura del espacio tiempo deforma el paquete la gente sabía antes de como en GPS que hay una fase y lo tomaban en cuenta pero nosotros mostramos que había más que una fase que el paquete de onda completo se deforma y que eso tiene consecuencias en la criptografía y también mostramos cómo se puede implementar un protocolo paralelo para corregir ese tipo de distorsiones pero también lo que hicimos fue mostrar que de hecho el poder ver cómo se deforma el paquete es una manera de codificar los parámetros de espacio-tiempo del planeta y medirlos con mucha precisión entonces hicimos una propuesta de cómo hacer metrología cuántica para medir los parámetros del espacio-tiempo de la Tierra haciendo esto si tú tienes digamos un paquete de onda y lo mandas en el espacio-tiempo plano pues llega igual si tuvieras solo lo mandas y después lo mandas con algo que va a ser cuando vas a comparar y después los comparas de vuelta si bueno digamos si lo tienes que comparar con algo de referencia y podrías hacer algo así como por ejemplo mandas algo así lo que pasa es que en realidad cuando tú preparas tu sistema tienes las coordenadas de la Tierra el tiempo propio y tus coordenadas aquí y cuando lo midas en el satélite tienes que usar el tiempo propio del observador en el satélite y son diferentes entonces pero no o sea no es nada más eso sino que el paquete se achata y se digamos expande un poquito y tienes que comparar con otra cosa pero podrías hacer un experimento como por ejemplo ir radialmente y dos paquetes idénticos se van a por dos trayectorias distintas y las juntas y ves y ves que se que se y estimamos que tanto se deforman y esa deformación se podría medir con la tecnología actual entonces tal vez si vas a hacer nada más criptografía el error es muy pequeñito pero bueno ahí está depende qué tan preciso te interesa hacer pero nosotros lo que estamos proponiendo es al revés úsalo para estimar los parámetros del espacio-tiempo con precisión y de hecho es muy interesante porque ay qué lástima que se fue aquí porque a lo mejor él me podría ayudar un poquito para estimar por ejemplo el radio de Schwarzschild de la Tierra o la masa de la Tierra pues me imagino que usamos cosas digamos no locales sino globales usas la trayectoria de la Luna y cosas así no sé exactamente cómo cómo lo hacen de manera clásica pero no es digamos local y aquí podrías mandar un paquete y medir el radio de Schwarzschild claro pero pero no de la Tierra completa ¿no? no de la Tierra podrías hacer un mapa un poquito más detallado que solo decir ok la masa de la Tierra así tal cual es eso sino que puedes decir aquí lo hicimos digamos dentro de esta área y nos sale este valor pero a lo mejor si lo haces en el Ecuador sale otro ¿no? porque la Tierra pues no es uniform no es una esfera perfecta y eso tiene aplicaciones ¿es un paquete gaussiano se te convirtió en un estado? no él él se desplaza y se achata pero sigue siendo gaussiano sí no 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 se no se aplasta sí este esa es una buena pregunta bueno pues entonces nos interesa desarrollar estas nuevas digamos sensores gravímetros relojes y demás que sean compatibles con las dos con mecánica cuántica y con relatividad general y también nos interesa y a mí me sigue ¿no? como que molestando la idea de que si podemos usar los efectos relativistas para hacer estas tecnologías todavía mejores la mecánica cuántica y la relatividad general son las teorías más fundamentales que conocemos de la naturaleza y digamos las entendemos muy bien en un cierto este régimen en el que en el que aplican bien y en el que hemos estado haciendo experimentos digo con la mecánica cuántica en los últimos en especial en los últimos 20 años hemos hecho un sinnúmero de experimentos que este nos demuestran que la teoría está increíblemente bien bien hecha ¿no? aunque nos cuesta trabajo entender algunos de estos aspectos predice los experimentos con una precisión increíble la relatividad general pues también inclusive se midieron las ondas gravitacionales como todos saben hace poco y esa es una de las predicciones más importantes de Einstein pero lo que no podemos entender son las escalas en las que esperamos que convivan los efectos cuánticos y los efectos relativistas y yo creo que el problema de esto es que no tenemos experimentos y lo que hemos aprendido en la historia de la física es que cuando tenemos esta ir y venir entre la teoría y el experimento es cuando logramos entender las cosas mucho mejor y hacer los avances realmente grandes y esto por ejemplo lo podemos ver con información cuántica con óptica cuántica que trabajamos los teóricos y los experimentales mano a mano y tú propones algo meses después inclusive tal vez años pero ahí estás podemos ir guiándonos y ir entendiendo las cosas muy bien y ha habido un progreso realmente increíble pero esto no pasa en el overlap de las teorías no tenemos experimentos en eso y entonces tenemos teoría de cuerdas o loop quantum gravity que desarrollan unas técnicas matemáticas preciosas pero no tenemos manera de saber si describen la naturaleza de manera apropiada o no y eso yo creo que es un problema enorme entonces de lo que yo estoy emocionadísima es que realmente estamos a punto de ver los primeros experimentos ya empezamos a ver algunos que nos van a permitir guiar las teorías en estas escalas en las que no hemos podido entender la física y bueno y de hecho ahora estamos abriendo un instituto que lleva el nombre de Roger Perros que una de las ramas del instituto está dedicada a entender el overlap de la mecánica cuántica con la relatividad general especialmente enfocada en experimentos y bueno he sido súper honrada Roger me pidió justo por todo este análisis que estaba haciendo que dirija este esta digamos la rama del instituto y ahorita lo estamos empezando a hacer en Nottingham estamos por anunciar que se abre el instituto este bueno la parte de física en el instituto hay una parte de conciencia que va a estar en San Diego y pues empezaremos ya a hacer estos experimentos y por eso estaba hablando por allá por ASAF porque va a empezar a entrar dinero al laboratorio que ASAF hizo que funcionara increíblemente bien y se fue y ya no funciona igual entonces este bueno pues es una de las grandes preocupaciones que tengo en el momento y le estaba diciendo a Pablo oye pero si tenemos a los físicos que hacen estas cosas bien en México este y yo también pues bueno veamos que oportunidades tal vez se pueden abrir por ahí porque el financiamiento no viene exclusivamente a la Universidad de Nottingham sino que es raro pero viene a las ideas y tal vez encontramos ahí algunas oportunidades interesantes ya hablamos de ese tema después pero bueno pues una de las cosas que hemos estado haciendo en el grupo aprovechando todos estos experimentos es proponiendo ideas de cosas que se podrían hacer para aprender y entender a través de estos experimentos cosas acerca del overlap de la ¿cómo se dice? ¿te sigo diciendo overlap? traslapes que se oye horrible ¿no? cuando pocheo perdón ya muchos años fuera bueno pues lo que hicimos es que pensamos en dos condensados de Bose-Einstein que están enredados y explicamos un poco cómo el campo gravitacional podría crear de coherencia en el enredamiento entre estos campos por ejemplo es un poquito loco y futurista el experimento pero la idea es creo que es en esa dirección de que podemos aprovechar los experimentos que están haciéndose en el satélite de hecho como empezamos a trabajar en eso fue porque están haciendo unos satélites chiquititos que son bueno de hecho ahorita no están así de chiquitos son como una caja de este tamaño nanos satélites pero se cree que muy pronto si los van a hacer así pequeñitos y el poder que tienen es nada más como el de un celular pero son casi como basura para la gente que trabaja con satélites grandes y demás entonces lo que hacen es que suben un satélite grande y echan muchos de estos satélites pequeñitos y les interesaba saber si podían usar algunos para aprender algo sobre relatividad y es un que propusimos este experimento pero creo que se pueden hacer cosas mejores la verdad que lo que propusimos ahí pero creo que muestra así un camino bueno pues ahora sí ya el bla bla se me super pasó ¿qué horas son? sí sí no me la eché el plan era hablar de eso media hora es que me gusta y están estos experimentos tan interesantes pero bueno nos vamos ahora a las técnicas como les decía pues no podemos ver teoría cuántica de campos en espacios curvos y metrología cuántica información cuántica en tan poquitas horas así lo que voy a hacer es más bien como decirles esta es la técnica y les decía que vamos a poner las notas en alguna página para que si les interesa puedan aprender las cosas en más detalle y bueno también me pueden preguntar aquí por favor con toda confianza pero bueno yo empecé a estudiar este tema interesándome por el enredamiento cuántico cuando lo aprendí aquí me pareció fantástico pero bueno lo que me decían es que Alice y Bob se conocieron y prepararon cada uno tenía un sistema de dos niveles un spin o algo así y preparaban un estado enredado y luego se separaban y se iban a otro planeta bueno la animación no funciona pero no importa uy esa va a faltar ok bueno pues veo cómo le hago pero el estado no cambiaba y luego se usaba para teleportación a mí me parecía rarísimo que el estado no cambiara describiendo que Alice y Bob se habían separado y que no importa si el espacio-tiempo se expande si el espacio-tiempo es curvo si se mueven siguiendo una trayectoria inercial o una trayectoria no inercial cómo se describe el estado y por ahí empecé con ese interés y bueno pues qué es el enredamiento cuántico nosotros tenemos una partícula cuántica y el estado de la partícula cuántica la describimos con un vector en un espacio de Hilbert y ahora nos interesa añadir otra partícula cuántica entonces usamos el producto tensorial eso es una cosa muy diferente a lo que pasa con la mecánica clásica que cuando tenemos por ejemplo un sistema con tres grados de libertad y agregamos otro de tres grados de libertad bueno pues tenemos un sistema de seis grados de libertad pero en la cuántica si tenemos un espacio de Hilbert digamos de tres dimensiones y agregamos otra partícula que describimos con un estado en tres dimensiones un espacio de Hilbert y lo que nos permite eso es tener digamos unos estados un poco más interesantes si tenemos por ejemplo el estado de Alice producto tensorial espacio de Bob solo con un término ahí diríamos que el estado es separable entonces si yo mido el estado de Alice que es un estado puro el estado de Bob sigue siendo puro y a ese estado le llamamos un estado separable y si yo hago una medición de uno el otro sigue siendo un estado puro no están enredados un estado enredado es el que no podemos escribir en ninguna base porque ustedes saben que en la mecánica cuántica podemos usar cualquier base no la podemos escribir de esa manera ese es un estado enredado entonces cuando estamos hablando con estados puros de dos sistemas tenemos una cosa muy conveniente una base muy especial que se llama la base de Schmitt que nos permite escribir el estado usando solo un parámetro si se fijan aquí tenemos dos que esta sería la manera más general de escribir un estado puro de dos partículas y lo logramos escribir de manera en la que tenemos aquí un solo índice y eso se llama los coeficientes de Schmitt entonces escribimos la matriz densidad y tomamos la traza respecto a cualquiera de los sistemas como esto es simétrico da igual tomar la traza del sistema A o el sistema B y lo que nos deja es la matriz reducida del sistema A el estado de Alice sin tomar en cuenta los estados de Bob entonces lo que tenemos deberíamos de buscar unos nombres más mexicanos ¿no? no tienen una versión así como una versión jarocha o algo así no sé Anita y Beto Roberto no porque Robert bueno Rob es el Roberto ay no qué horror sí verdad bueno pues ya estamos todos ya estamos todos reúnticos da igual bueno pues entonces es simétrico y lo que nos nos deja eso es la traza pues va a depender de estos coeficientes de Schmitt entonces el estado es separable si tenemos un solo término es en el caso en el que les decía ignoramos un sistema medimos uno el otro sigue estando puro el otro extremo sería un estado máximamente enredado y ese caso se da cuando todos los coeficientes de Schmitt son igual uno sobre la raíz de la dimensión del estado en ese caso cuando tenemos todos los coeficientes iguales que es el estado máximamente enredado si tomamos la traza nos deja con la matriz reducida que es una identidad el estado máximamente mezclado entonces si el estado no está enredado y tomamos la traza nos queda un estado puro si tenemos un estado máximamente enredado y tomamos la traza tenemos el estado máximamente mezclado entonces que tan mezclado está la matriz reducida nos va a decir que tan enredado estaba el estado entonces lo que necesitamos es una función que nos dé cero si el estado es separable si esto es uno para algún n y todos los demás cero si digamos normalizando para qubits para sistemas de dos niveles nos dé uno normalizando si el estado es máximamente enredado todos estos iguales básicamente lo que necesitamos es una función monótona y continua de estos coeficientes y esa función es la entropía de Von Neumann y de hecho es muy interesante porque la entropía de Von Neumann desde el punto de vista puramente de teoría de la información lo que nos dice es una función que nos ayuda a cuantificar cuál es el número mínimo de qubits la versión cuántica del bit que necesitamos para guardar cierto número de información y ahí es donde viene el logaritmo este el dos logaritmo dos es porque estamos pensando en sistemas de dos niveles en qubits entonces cuando tenemos este sistema que es puro y de dos partículas el enredamiento se cuantifica usando la entropía de Von Neumann ya cuando tenemos tres tres partículas ya no existe una descomposición de Schmitt y no podemos hacer eso no existe un estado único máximamente enredado pueden existir varios y de hecho no son este no puedes convertir uno en el otro entonces se complica muchísimo más y la hay mucha gente en el mundo trabajando en teoría del enredamiento pero es súper complicado y súper rico y puede ser simplemente muy matemático también todos esos estudios en el caso de los estados mezclas no tenemos un análogo de la decomposición de Schmitt y se vuelve muy complicado ahora me podría tardar horas hablándoles de enredamiento porque es un tema súper rico me voy a mucho más detalle en las notas así es que si es un tema que les interesa en las notas está lo que necesitan nada más para trabajar en teoría cuántica relativista información cuántica relativista tampoco hago algo así súper general pero más allá por ejemplo vemos cómo cuantificar el enredamiento para estados mezcla usamos algo que se llama la negatividad si tomamos la traza parcial de esta matriz de densidad y la diagonalizamos si vemos un eigenvalor negativo es un digamos nos está diciendo que hay enredamiento en el sistema eso es porque si tenemos un sistema separable y tomamos la traza parcial siempre va a tener eigenvalores positivos eso se demuestra entonces un valor negativo puede ser enredado no es suficiente y necesario solo es suficiente y necesario para otra vez dos sistemas de dos dimensiones pero por lo menos nos da una condición suficiente se llama el criterio de Pérez y si nosotros sumamos todas esas eigenvalores negativos tenemos una manera de cuantificar el enredamiento que se llama la negatividad y es lo que nosotros con lo que nosotros trabajamos entonces esa es una de las técnicas y si les interesa ese tema pues les puedo dar más referencias porque igual en las notas lo vemos de manera bastante limitada luego aquí porque convertimos esto a un PDF creo que no está funcionando la animación y veíamos un poco qué es lo que es la teleportación cuántica tenemos un estado enredado como el estado de Bell que puse en la primera diapositiva de enredamiento y tenemos aquí Alice y Bob y preparan este estado enredado y se separan y Alice tiene otro qubit en el que codificó información en un qubit se puede codificar muchísima información porque depende de un número complejo y puede tener puntos de simales y muchísimas cifras y si quisiéramos transmitir la información que contiene ese estado de un qubit podría tomar una infinidad de bits clásicos y si lo quieren transmitir por teléfono pues Alice tendría que usar una cantidad de bits increíble entonces lo que es el protocolo de teleportación es que Alice toma su parte del estado enredado con Bob hace una medición en el cual enreda estos dos sistemas como es un estamos pensando en qubits como tiene dos los resultados posibles de la medición que hace en una base de Bellson 4 le manda a ella por teléfono solo dos bits clásicos el resultado de su medición y con esa información Bob puede hacer una rotación sobre su estado y teleportar el estado cuántico eso también está escrito en las notas y es hermosísimo porque es sencillísimo es así de una paginita el hacer todo lo que describí y se ve el poder realmente de la información cuántica de una manera bellísima también yo les recomendaría a los que estén interesados en ese tema es que vean el protocolo B84 de Bennett y Bassard lo hicieron en 1984 de criptografía cuántica que también es así de bonito y de sencillo y de poderoso en el que ven como gracias a usar propiedades cuánticas se puede transmitir información segura en una manera en la que si hay una persona un eavesdropper que una persona que está interceptando la información se detecta con probabilidad uno no es posible que haya alguien leyendo la información sin que la gente interesada se dé cuenta que hay alguien ahí escuchando muy muy bonito este protocolo en la metrología cuántica ahorita no les voy a decir nada vámonos a eso ya de lleno y con más detalle el miércoles y bueno pues entonces ahora si queremos hacer metrología y empezar a entender enredamiento tomando en cuenta la relatividad o el espacio-tiempo y demás como les decía tenemos que usar teoría cuántica de campos entonces tenemos en el caso más sencillo un campo escalar en el campo escalar lo podemos usar para describir ciertos aspectos del campo electromagnético o por ejemplo el campo de fonones en un condensado de Bose-Einstein también les voy a hablar en más detalle de eso el miércoles entonces tenemos la ecuación de Klein-Gordon que nos describe la evolución de ese campo el d'Alembertiano depende de la métrica del espacio-tiempo y de su determinante de esta manera y bueno ahora vamos a ver cómo en casos especiales podemos cuantizar el campo asociando operadores de creación y aniquilación a las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon vamos a ver esto un poquito ¿qué horas son? ah está ya bueno vamos a hacer así como un súper resumen de teoría cuántica de campos en espacios curvos vamos a ver unos aspectos interesantes en sí ya sé si da risa tener que irnos tan rápido pero por lo menos agarrar un poco el saborcito a mí lo que me interesa más de la teoría es que la noción de partícula no es una noción fundamental sino una noción que a veces se puede o no derivar o sea lo fundamental es el campo y esto ya es un problema para hablar de información cuántica porque en la información cuántica siempre hablamos de subsistemas que básicamente son o partículas o conjuntos de partículas entonces el primer digamos paso difícil para hacer información cuántica relativista es cuáles son tus qubits dónde vas a guardar la información si la noción misma de partícula es complicada en teoría cuántica de campos entonces bueno tenemos la ecuación de Klein-Gordon como les decía una de las cosas interesantes importantes de la ecuación de Klein-Gordon es que toma el tiempo y el espacio digamos de una manera análoga tiene aparecen derivadas de segundo orden para los dos mientras para Schrodinger son diferentes el tiempo es primera derivada y la posición es segunda derivada lo cual no te permite intercambiarlos y bueno pues eso tiene que ver con el tiempo siendo absoluto en la mecánica cuántica y cuando es relativo en la relatividad general y eso se va a volver un tema importante el viernes cuando hablemos de relojes cuánticos en mecánica cuántica y relatividad general entonces bueno tenemos nuestra ecuación de Klein-Gordon y encontramos digamos si se puede soluciones pues las soluciones van a formar un espacio vectorial para digamos si quisiéramos cuantizar vamos a hacer algo tonto que no funciona pero vamos a aprender algo de lo tonto que no funciona que sería bueno pues ya tenemos un espacio vectorial para hablar de cuántica necesitamos un espacio de Hilbert entonces si definimos un producto interior ya tenemos un espacio vectorial complejo damos un producto interior y ya tenemos un espacio de Hilbert y por ahí de una partícula por ahí podríamos empezar ahora si hacemos eso lo que vemos es que el producto interior nos da a veces probabilidades negativas y ahí ya nos metimos en problemas ¿no? porque para tener una teoría cuántica consistente necesitamos tener un producto interior que siempre sea positivo o definido sino se nos cae la noción de probabilidad cuántica entonces no podemos hacer cuántica así ¿cuál es el problema? pues el problema es que estamos pensando en hacer una teoría aquí de una partícula pero vamos a ver qué otro problema pasa para ver eso tenemos que introducir una noción un poquito complicadita que es un campo vectorial de Keeling y digamos de una manera muy superficial sería que tenemos un espacio-tiempo entonces cuando el espacio-tiempo es plano quiere decir que en todos los puntos del espacio-tiempo la métrica es la métrica plana menos uno 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 dependiendo si queremos usar esa o uno menos uno menos uno menos uno pero digamos que si tenemos un espacio-tiempo que no es plano si nos vamos de punto a punto la métrica puede cambiar el espacio-tiempo es plano cuando podemos siempre encontrar una base en la cual la métrica sea la métrica plana bueno pues ahora pensemos en movernos sobre líneas en este espacio-tiempo donde la métrica no cambia hay una invariancia bueno pues en cada punto podemos pensar en un vector tangente a esta digamos trayectoria y si este vector tangente es tipo-tiempo entonces hemos definido un espacio vectorial de Keeling que es no nada más de Keeling de Keeling tiene que ver con esta invariancia en la métrica pero es tipo-tiempo es un poco raro todo eso lo sé hay que verlo está en las notas y ahí lo pueden estudiar un poquito más time-like ¿cómo se dice time-like? ah pues eso eso pues que yo en cada punto dibujo el cono de luz y si el vector está adentro del cono es time-like tipo-tiempo sí básicamente el espacio-tiempo es estacionario sí sí Chagén lo dice todo más sencillo exacto exacto sí bueno pues entonces en ese caso cuando el espacio-tiempo admite este tipo de estructura lo podemos usar para encontrar una base especial para las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon que nos permita distinguir las diferentes soluciones de la ecuación en frecuencia positiva y frecuencia negativa digamos este 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 vector el campo vectorial de Killing es que hablar en español se me blablabla time-like Killing Vector Field ya me lo sé me sale así naturalito pero lo tengo que pensar cuando lo lo explico en español es la es la la ecuación que nos da este este espacio vectorial es un es tomamos la métrica y la derivada del i igual a cero y podemos ver que en el espacio-tiempo plano es simplemente la derivada respecto al tiempo entonces actuamos con esta sobre las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon y tenemos podemos encontrar una base en la cual tenemos una ecuación este de valores ¿se parece? si lo miran un poquito como la ecuación de Schrodinger pero lo que pasa es que este en valor que vamos a identificar con una frecuencia puede ser positiva o negativa entonces lo que hace este time-like Killing Vector Field es que nos permite tomar las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon y distinguirlas entre frecuencia positiva y frecuencia negativa y lo que pasa que las culpables aquí ¿no? las malillas son las que son de frecuencia negativa esas podemos observar que son las que nos dan valores negativos en el producto interior pero en realidad este programa no funcionó porque estábamos tratando de construir una teoría cuántica relativista de una partícula y sabemos del experimento que esto no funciona en CERN toman una partícula y la mandan y la hacen chocar contra algo y salen miles de partículas lo cual no podría ser descrito con un solo espacio Hilbert necesitamos un espacio más grande y el espacio más grande es un espacio de Fock que construyes con un sector que llamamos el sector del vacío y luego suma directa este espacio de Hilbert que construimos de esta manera tomamos las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon y imponemos este producto interior pero luego podemos añadir un sector de dos partículas usando el producto tensorial en este caso lo simetrizamos porque estamos hablando de bosones de tres partículas cuatro partículas y demás entonces ahora si los experimentos del CERN digamos caben en este espacio y podemos definir operadores de creación y aniquilación que nos permitirían ir de un sector de n partículas a un sector de n más uno con un operador de creación y regresar con un operador de aniquilación entonces ahora construimos una función que es también operador de esta manera en la que ya que logramos separar entre frecuencia positiva y frecuencia negativa estas soluciones asociamos operadores de creación y aniquilación de manera distinta a estas dos y así cuantizamos el campo ahora esto es lo que satisface la ecuación de Klein-Gordon y ahora pues ya tenemos todo funciona muy bonito porque podemos definir el vacío cuántico como el estado que es aniquilado por los operadores de aniquilación los estados de partícula son los estados que son creados por la acción de los operadores de creación en el vacío y todos estos estados ya tienen una norma positiva entonces ya tenemos una noción de probabilidad que es consistente con la mecánica cuántica y todo este programa también es consistente con la relatividad ¿cuál es el único precio a pagar? pues que no podemos hablar de una sola partícula tenemos un campo y eso es interesante para los experimentos que estamos haciendo cuando tenemos una sola partícula como por ejemplo una este ¿cómo se dice? una cuenta que es una partícula de silicón que se puede suspender con un oscilador armónico y esos son experimentos que también en Viena estaba haciendo uno de mis vecinos Marcus Aspenmeyer que lo trata de llevar al régimen cuántico y también se puede tal vez describir relativistamente pero no tenemos teoría para eso porque no podemos describir un sistema así en un régimen relativista lo único que tenemos hasta ahorita de manera consistente son campos una cosa súper interesante bueno pues cuando tenemos esta estructura que les hablaba que es el campo vectorial de Killing que es tipo tiempo no es único generalmente se puede encontrar otro entonces el problema es que la noción de partículas o sea si tenemos un observador que puede hablar de partículas que son observadores que se mueven con este vector de Killing no es único generalmente puede haber otro y podemos relacionar lo que ve un observador con respecto a otro gracias a un cambio de coordenadas que nos lleva a una transformación de Vugolibov que básicamente podemos describir digamos los operadores de creación y aniquilación del observador nuevo en término de los operadores de creación y aniquilación del observador viejo aquí podemos ver que si no hay betas y solo hubiese estos coeficientes se llaman los coeficientes de Vugolibov alfas estos dos observadores verían el mismo vacío cuántico entonces estarían de acuerdo en digamos en el número de partículas que hay en el campo sin embargo si la transformación de Vugolibov mezcla operadores de creación con aniquilación y tenemos betas estas betas son signo de creación de partículas y ahorita vamos a hablar que esto tiene que ver con óptica cuántica ¿no? porque son parametric down conversion son aplastamiento está relacionado al aplastamiento cuántico y de hecho ya si se les hizo complicado todo lo que estamos hablando se pueden olvidar de eso y tirarlo a la basura y lo único que importa es que tienen esta ecuación aquí que es básicamente óptica cuántica en la que tienes ahorita vamos a hablar un poquito que hay una analogía entre el espacio-tiempo y los cristales y simplemente uno se puede enfocar yo cuando empecé a aprender todo esto pues me parecía todo complicadísimo yo veía estas ecuaciones y decía no, no estas ecuaciones yo las conozco puedo calcular enredamiento puedo calcular muchas cosas porque simplemente son los estados de óptica cuántica bueno pues entonces el vacío cuántico desde el punto de vista de un observador se puede ver como un operador bueno este es un caso no es el caso más general actuando sobre el vacío y en general puede tener partículas si nos vamos al caso más simple que sería el espacio-tiempo plano digamos en dos en uno más uno en dos dimensiones nada más una temporal y una espacial las coordenadas de Minkowski pues son las cartesianas tenemos X y T y digamos que para la perspectiva de observadores inerciales este sería el mejor son las coordenadas que son más convenientes para describir el campo y podríamos pensar no sé que este campo está en el vacío pero ahora tenemos un observador que está uniformemente acelerado entonces la cosa interesante en el espacio-tiempo plano es que tenemos el vector este que hablábamos de Keeling para observadores inerciales que es simplemente la derivada en el tiempo pero también estos observadores que están uniformemente acelerados tienen asociado un operador de Keeling también podemos hablar de partículas para estos observadores que están en aceleración uniforme y tenemos que la coordenada temporal son líneas que pasan por el origen líneas rectas que pasan por el origen y las coordenadas espaciales son hipérbolas pero estas transformaciones solo están definidas en ciertas regiones esta transformación está por las funciones que usamos definidas solo en esta región 1 y si queremos tener una transformación 1 a 1 con las coordenadas de Minkowski necesitamos definir otra transformación que nos va a dar los estados en esta región 2 entonces lo que pasa es que si tomamos en cuenta el vacío de Minkowski el vacío que ve un observador inercial digamos aquí que generalmente llamamos ALIS y ahora lo queremos describir desde el punto de vista de un observador que está uniformemente acelerado como no tengo mis animaciones no salió lo que faltaba aquí bueno creo que por allá va a salir en más detalle vemos que esto es igual a un estado aplastado de dos modos que nos relaciona a los estados de la región 1 con la región 2 pero si el observador se mueve solo en la región 1 entonces tiene que ignorar toda la información de la región 2 tiene que tomar la traza tomar el promedio y lo que nos deja eso es con un estado mezcla tomamos la traza tenemos mezcla y de hecho tiene una distribución térmica y ese es el famosísimo efecto UNRU también es el famosísimo efecto Hawking digamos de manera burda si tomamos en cuenta que la región 1 sería el exterior de un agujero negro y la región 2 la región interior de un agujero negro si Alicia se está cayendo al agujero negro sería un observador inercial y digamos podríamos decir ve el vacío y tiene acceso a todo el espacio tiempo sin embargo si está por ejemplo Roberto afuera he hecho relativistic Bob cuando escribí mi artículo lo hice con Rob Mann el cual era el más feliz que ya ahora en esta información cuántica relativista ya no usamos Bob usamos Rob pero como estamos en México vamos a usar Roberto y entonces aplica a los dos entonces bueno pues lo que pasa es que Roberto estaría fuera del agujero negro no es inercial está acelerado para no caer y no tiene acceso a los estados dentro del agujero negro entonces tiene que tomar la traza y lo que acaba viendo es partículas térmicas que es la radiación de Hawking bueno no la verdad es que la radiación de Hawking está relacionada a un flujo cuando cuando se pierde energía y se va haciendo chico pero digamos es una versión como estática de la radiación de Hawking para lo que estoy hablando estoy describiendo un agujero negro eterno digamos que no está perdiendo masa pero es similar todo lo que habíamos hecho hasta ahorita era hablar de estados una cosa como súper académica porque hemos estado hablando de estados globales estos campos viven en todo el universo y la primera pared con la que me topé cuando quería estudiar esto era qué pasa con la noción de partícula ya que más o menos la resolvimos enfocándonos en los modos de frecuencia de los campos el siguiente problema que teníamos es que bueno pero si queremos hablar de información cuántica relativista tenemos que guardar la información en estados y moverlos y todo lo que está en la literatura hasta ahorita pues nos habla de estados globales y nosotros necesitamos estados locales en el espacio y el tiempo entonces en el grupo nos la pasamos como cinco años desarrollando técnicas solamente para poder describir qué pasa con sistemas locales para poder hacer información cuántica relativista y uno de nuestros sistemas favoritos fue tomar este cavidades y poder describir el campo dentro de una cavidad si la movemos en el espacio tiempo y también ahora ya muy recientemente lo hemos logrado generalizar el espacio curvo entonces el primer tipo de cosas que hicimos es que el efecto Casimir dinámico lo estudiaban tomando la ecuación de Klein-Gordon y condiciones a la frontera pero si te interesa describir la cavidad moviéndose en el espacio tiempo tienes condiciones a la frontera que son dependientes del tiempo y las técnicas que existían para hacer eso eran complicadísimas y lo único que se había podido hacer era describir un movimiento sinusoidal pero George Maluga que es mi colega en la universidad de Nottingham tuvo una buenísima idea que fue digamos en lugar de usar condiciones de la frontera dependiente del tiempo hacemos un tipo de cálculo integral para campos que me voy a ir al detalle de eso el miércoles que nos permite ahora describir el movimiento de la cavidad en cualquier trayectoria y ahora bueno en Viena con un estudiante de doctorado lo que hicimos es generalizar eso al espacio tiempo curvo y de hecho también tengo una estudiante mexicana que se llama Ana Lucía Baez y ella está ayudándome a hacer eso también y lo va a llevar más allá tratando de generalizar esto ya como una técnica bastante digamos que se puede aplicar a muchos más casos como les contaba estas transformaciones de Bulgolibov están relacionadas a la óptica cuántica estos alfas tienen que ver con divisores de haz en los cuales lo único que hacen si esta parte sería cero es tomar excitaciones de ciertos modos del campo y pasarlas a otros entonces por eso es divisor de haz porque mezcla digamos los modos del campo electromagnético pero el número de partículas se mantiene constante y los betas aquí están relacionados con amplificación paramétrica que tienen que ver con la creación coherente de partículas que básicamente es aplastar estados cuánticos y estas transformaciones de Bulgolibov aparecen cuando queremos describir el campo desde la perspectiva de diferentes observadores cuando queremos describir la dinámica del espacio-tiempo digamos que tenemos una onda gravitacional o tenemos la expansión del espacio-tiempo y también aparecen en todos los casos donde movemos la cavidad otra cosa que podemos ver este es el formalismo matemático del que les hablaba que es poderosísimo de hecho yo cuando lo vi me pareció muy conocido porque en mi clase aquí en la facultad de mecánica clásica el segundo curso del que se llama más avanzado vimos este formalismo no en cuántica pero sí en mecánica en la que en lugar de describir qué pasa con x y t cuando tienes muchas variables construyes un vector y entonces describes cómo cambia el vector completo cómo se llama ese formalismo se los digo la próxima vez pero no me acuerdo ustedes no recuerdan eso que tomas todo el vector y en lugar de trabajar con la variable solita trabajas con el vector completo aparece en la mecánica clásica pero tiene esta generalización a la cuántica en la que digamos en lugar de pensar simplemente en el operador de creación y aniquilación creamos un vector que contiene todos los operadores de creación y aniquilación y describimos la transformación de todos a la vez lo vamos a ver en detalle miércoles así es que me voy rapidito lo que voy a hacer ahorita en lo que me queda de tiempo es el popurrí de resultados que hicimos en aquel entonces y ya el miércoles vamos a empezar con el detector de ondas gravitacionales con la metrología cuántica y con estas otras técnicas que me ha faltado explicarles con detalle hoy con este formalismo matemático yo diría que los resultados así en resumen más importantes que obtuvimos en esos años trabajando con lo que diríamos la información cuántica relativista fue entender que el enredamiento depende del observador yo me imaginaba antes de hacer todos estos estudios es que si tenemos una partícula enredada con otra eso era totalmente independiente del estado de movimiento del observador que lo describe sino que era una propiedad como intrínseca de las partículas pero resulta que no resulta que depende del sistema coordenado desde el cual lo estamos describiendo entonces ahí salió esta noción de que el enredamiento es dependiente del observador y también entendimos que la presencia digamos de horizontes hace que haya decoherencia una decoherencia fundamental se pierda la información claro de ahí entra también relacionado con las ideas de la pérdida de información en agujeros negros pero eso bueno la cuestión importante es cuando tenemos un agujero negro que se está evaporando y ya que se evapora o sea en este sentido no es tan preocupante porque dirías la información que no tenemos está del otro lado del horizonte y no no lleva digamos a cuestiones no tiene sentido entonces se va a una descripción mucho más algebraica del enredamiento y dice cuando el viante de esta separación del espacio de Gilbert simplemente piensa en una serie de operadores que tienen ciertas propiedades y por eso es como enredamiento generalizado porque se va ya a una noción en la que ya su sistema es un caso particular que no general y entonces cuando ella huyó de mi resultante me dijo oye tal vez mi noción de enredamiento generalizado sirve justo para lo que tú me estás diciendo y un estudiante de maestría tomó las ideas de Lorenza y las mías y las mezcló y medio que hizo algo que matemáticamente era bien hecho consistente pero no lo comprendimos de manera física no quiere decir que esté mal lo que pasa es que está un poquito ya tal vez un día de estos lo rescatamos y te interesa te lo puedo mandar y a ver si se avanza por ahí pero dejé este tema hace rato pero me sigue interesante bueno pues lo que hicimos fue pensar es que teníamos a Alicia y a Roberto financiales y digamos tenían un estado de... aquí falta la normalización ¿no? uno sobre la raíz de dos el estado es máximamente empleado entonces el espacio-tiempo es plano y ellos están inerciales y hacen un experimento hay muchas copias de este estado y cada vez que hacen un experimento si le sale cero Alice Bob tiene cero porque están máximamente enredados si le sale uno Alice le sale uno Bob y eso pasaría en todas las mediciones pero si ahora tenemos a Roberto acelerado y hacen el mismo experimento pues el vacío ya no es el mismo y lo que va a encontrar dependiendo de la aceleración de Roberto los diferentes resultados y entonces cuando comparan sus estadísticas ya no están de acuerdo que el estado está máximamente enredado pues lo hicimos para el estado de DEL que es este resultado y encontramos que en el límite en el que Roberto está inlímitamente acelerado el estado ya no tiene enredamiento y lo hicimos también para estados aplastados de dos modos y encontramos que dependiendo del aplastamiento la degradación del enredamiento puede ser mayor o menor eso es del 2005 ese fue mi primer mi primer trabajo en este tema luego hicimos que aceleramos a los dos porque al principio con el formalismo de matriz de ansiedad solo podíamos acelerar a Roberto ya si acelerabas a Alicia también ya no se podía este matemáticamente y ahí fue cuando conocí a mi colega Gerardo Aveso que también está en Nottingham que me introdujo al formalismo este de matriz con valiente y de ahí todo gracias a ese formalismo logramos acelerar también a Alicia y Gerardo le puso Rallis o sea el nombre más feo del mundo entonces son Rallis y Rob y encontramos una cosa rara que para una aceleración finita se muere el enredamiento y eso está relacionado a algo que aparece en la óptica cuántica porque en realidad esto es como simplemente óptica cuántica que se llama muerte de enredamiento death entanglement aparecen con estados aplastados y es exactamente lo mismo muchas de las cosas que hemos estudiado pero no voy a hablar nada de eso aquí lo hemos hecho también para campos termináticos el campo escalar es el más fácil de manejar pero también se pueden hacer cosas con la ecuación de Dirac y de hecho bueno vimos que pasan cosas diferentes si tú tienes dos qubits enredados y aceleras a Roberto el enredamiento se degrada pero nunca se vuelve a cero inclusive en el límite en el que Roberto está infinitamente acelerado en el enredamiento nunca se degrada hasta cero también hicimos algo que es muy bonito nos gusta el tema este del time monocharing esto pasa cuando tienes tres sistemas se crean unas relaciones que les llaman de monogamía que digamos que te dicen qué tanto se pueden enredar las diferentes partes de un sistema de tres niveles y entonces encontramos que hay diferencias fundamentales entre los bosones y los fermiones por ejemplo en el caso este de que aceleramos con Roberto en el espacio triple plano se crean correlaciones con los con los estados de la región 2 que son tripartitas por naturaleza y nunca se crea enredamiento entre este Alicia y la región 2 pero con fermiones pasa lo contrario así como cuando Roberto está más acelerado la enredamiento entre Alicia y Roberto se se disminuye se crea de alguna manera enredamiento entre Alicia y la región 2 de Roberto pero no hay correlaciones tripartitas así es que hay algunas relaciones les estoy diciendo como de las matemáticas creo que la física todavía no la entendemos muy bien pero lo que sí se puede decir es que en esta cuestión de las relaciones de monogamia entre las correlaciones cuánticas hay aspectos muy interesantes y muy diferentes entre fermiones las relaciones hicimos este bueno el artículo también el primero se llama Alicia cae en un agujero negro que les decía que hice con 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 rockman y lo que vimos fue que bueno por eso se usa el mismo formalismo matemático para describir el caso en el que Alicia cae el agujero negro y Roberto está afuera y se regrada en el enredamiento que describen que está en este estado global y luego bueno aceleramos también en casos románticos cuando Alicia escapa junto con Roberto el agujero negro y en ese caso se muere el enredamiento bueno siempre tiene que ir algo mal bueno así es el amor el único caso que hemos podido estudiar o bueno que habíamos podido estudiar porque ahorita sí que estamos haciendo avances importantes es en el espacio curvo vimos el espacio en expansión tomamos en cuenta que en el pasado infinito el espacio tiempo era plano y luego consideramos este digamos modelo juguete que aparece en el video de Davis en el que el universo se expande por un periodo y luego se vuelve asintóticamente plano no creemos que esto es una cosmología que para nada describe algo real pero es una cosmología que podemos describir de manera matemática y mostramos que debido a la expansión del universo se crean particulares y aquí empezaban los primeros como fininos de la metodología cuántica porque observamos que los parámetros de espacio tiempo se podían estimar a través del enredamiento usar el enredamiento para estimar parámetros de espacio tiempo claro no sabíamos nada de metodología en aquel entonces este es un resultado de 2006 así que lo hicimos de una manera como sin explotar todas las nuevas técnicas de metodología cuántica pero como que ya por ahí nos empezábamos a interesar un poco sin darnos cuenta en este tema de metodología cuántica hay este análogo que me encanta entre el espacio tiempo y el cristal en la óptica cuántica puedes describir un campo y hablar de partículas cuando está en el vacío luego llega un cristal y dentro del cristal pues hay muchas interacciones es muy complicado no tenemos una noción de partícula sin embargo cuando sale el campo del cristal otra vez tenemos el espacio tiempo y una noción de partícula bien definida y el in and out entre la situación inicial y final está escrita por una transformación de bubón entonces lo mismo podemos hacer en el espacio tiempo cuando tenemos regiones asintóticamente planas del espacio tiempo y realmente hay un análogo muy cercano entre el espacio tiempo y un cristal y de hecho hemos usado esa analogía para hacer propuestas de gravitación análoga en la que decimos cómo puedes construir un cristal para simular un agujero negro ese trabajo que hice por Daniel que es un experimentalista que está ahora en Glasgow y hemos hecho otras cositas así con ese tipo de metamateriales y fibras ópticas y demás tratando de hacer la verdad análoga ¿y si no es por cristal que hay una periodicidad? me imagino que en uno que no haya pues es muchísimo más complicado estoy simplemente pensando tal vez no debería decir cristal un material un material sí más bien sí claro porque por cristal entiendes que tiene una cierta estructura y no necesariamente es un material con niña sí exacto sobre todo cuando tienes las vetas la no dineridad estaría asociada a las vetas que es realmente lo interesante bueno pues lo hicimos para fermiones ya me pasé ay discúlpenme no me di cuenta primero 5 minutos bueno vamos a parar porque no me gusta abusar del tiempo de nadie y lo que voy a hacer en la próxima clase es que les voy a dar 2-3 resultatitos aquí nada más que me faltaron y lo que quiero hablar en detalles como menciona con Pablo esta propuesta para usar un condensado José Einstein para medir ondas gravitacionales y para el viernes dejamos los relojes cuánticos relativistas a menos que si ustedes tienen algún interés de cambiar esto yo estoy totalmente abierta a irme en otra dirección y profundizar yo sé que esto es así súper superficial si quieren profundizar en algo también me pueden decir así es que no sé lo dejaría con Rocío con Pablo que si quieren dar alguna sugerencia pero ya pronto porque si no no me da tiempo pero esa sería la idea para los otros dos las notas subirlas en yo en yo ajá las subimos en yo ok muy bien ¿cómo las dejamos? ¿a dónde vamos? ¿internet? no tengo una dirección a mi la próxima no yo les doy la dirección ahora ah perfecto ok entonces a más tardar mañana está tú te lo sabes que no veo ¿quién se hace? la dirección de yo para bajar las cosas no me acuerdo 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 creo que el lugar de su nombre es física hay en el pasado física una física una sí 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 aquí va a estar pronto espero que hoy o me llamo un poco tarde yo tengo una pregunta se me puede bueno me van a ir pensando sí muchas gracias 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 aplausos aplausos aplausos